Con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la gente le grita No es mejor que la chona Para nada que no grita Y la chona se mueve Aquí fue que le toque Amigos de Locos por Claudio Este es un Chevrolet Beat 2018 18 de la clase baja De la ciudad de Salamanca Vean que bonito display Se aventaron aquí Poco espacio, poco espacio El que tiene este vehículo de Chevrolet Pero le fabricaron un panel Vean el acabado que le hicieron Y le metieron Un par de balas Con 4 medios de 6.5 pulgadas Serie X7 De la marca Mexica Nación Par de bajitos de 8 pulgadas Carbon Audio En una caja acústica Ventilada Aquí vemos el amplificador Este E-Box Es el que destinaron Para alimentar los medios Y los tweakers Aquí alcanzamos a ver Un restaurador de bajas frecuencias De la marca War Audio El modelo WD-BPX 1.0 Y este amplificador Rock Series Es el que está alimentando El par de subwoofers Lo tienen trabajando a 1 ohm Para alimentar estos bajitos Doble bobina de 4 ohms Doble bobina de 4 ohms De la marca mexicana Carbon Audio Cabe mencionar que también Le fabricaron Este panel En las puertas delanteras Para integrar Dos medios de 6.5 pulgadas De la marca War Audio Con unos tweeters También tipo bala Ahí vemos la unidad principal El trabajo de los paneles De las puertas Con iluminación Y en cuanto al sistema eléctrico Solamente le cambiaron La batería Por una más grande Le montaron esta batería De la marca Optima Aquí vemos su portafusibles De la marca DXR Me comenta el propietario Que posteriormente Le van a hacer El BigTree Aquí en la zona del motor Y que les parece El desempeño De este sistema de sonido Los vamos a dejar Con el demo Ya les dimos una probadita En la entrada del video Y ahora si vamos a dejar Un poquito más de tiempo Para que vean ustedes Cómo se desempeña Este sistema de sonido Déjenos sus comentarios Qué les parece El trabajo que hicieron Yo creo que aprovecharon Súper bien El poco espacio Que tiene El Big En la parte trasera Nunca quieres un trote Ritmo Y sabor Los tucales Y la gente le grita La mejor que la zona Para la cargarita Y la gente le grita Y la gente le grita Y la gente le grita